Doctor, un momentito, tengo una llamada aquí en el celular que quisiéramos pasarla un minuto antes de entrar con la doctora, su contenido. Buenos días. Buenos días. A su orden. Hermano, mire, yo soy una persona que me gusta la honestidad y la transparencia. Y da pena que estos temas, con la gravedad que ofrecen al país, se estén politizando. Y usted diría, ¿cómo politizándose? ¿Usted piensa que una persona que tenga cinco hijos le lleven dos libras de arroz, una latica de guandule, un potecito de aceite y una libra de taguete y podrá durar una semana en casa? ¿Pero eso de qué es, caballero? Esas son las raciones que está ofreciendo el gobierno. ¿Pero eso es para los estudiantes? No, te excusas, porque yo he visto varios videos, incluso estaba mirando, y es algo que yo no soy político y lo propuse. Si esta situación se hubiera querido resolver, había mil formas de hacerlo. Por ejemplo, yo tengo más de 20 años pagando a ese empleo. Yo entiendo que para qué yo necesito que me ofreca una pensión cuando ya yo mi vida la tengo resuelta. Si ahora estoy pasando por una crisis y no puedo disponer de lo que tengo ahorrado. Así es. Que eso no hay que hacer una cosa del otro mundo porque tengo los bancos disponibles. ¿Qué había que hacer? Solamente el gobierno dice, mire, todas esas personas que tienen cúmulo de fondos de pensiones van a dar el resuelto de lo que tienen ahí. Por ejemplo, esos préstamos que el público está diciendo ahorita que se han cogido, que son 1.050 millones de pesos. Después, si te dan una cuenta, si usted quiere hacer un gobierno transparente, y lo va a tomar cada persona. Porque usted ve de esta fundición, lo único que va a pasar es hacer un grupo de personas ricas. Y las personas que en realidad necesitan eso no le vayan a llegar a sus hogares. Bueno, ahí están. Gracias. Gracias. Tengo una llamadita en el canal. Buenos días. Buen día. Buen día. No se deja de ir. Paula. Franci mostró la fotografía que se le envió. Hola, se oye. Ok, ¿me escuchan ahí? Bien, pues se fue la llamada. Aló, aló. Sí, se escucha. Adelante. Ah, ok, ok. El gobernador está muy equivocado con lo que él dice. Aparentemente, si él no lo verifica bien, entonces lo están engañando. Porque en esa funda no había, no hay azúcar, como él dice. Ahí solamente tienen arroz, pica-pica y una libra de espagueti. Ah, bueno, pero es que están confundiendo, están confundiendo las que está dando el Inavie, el Miner, y las que está dando el plan social que no habían llegado, que están llegando hoy. Pero, óyeme, en la escuela de Antonio Cruz, lo que llevaron fue pan con una llavor. Y la que está dando la presidencia tampoco tiene el objetivo. Oye, Carolina, Carolina, hay que aclararle a la gente, hay que aclararle a la gente que estamos hablando de dos tipos de raciones. Claro. Estamos hablando de las raciones que es el almuerzo escolar, digamos, que el Estado decidió seguir dándolo, ¿verdad? Y la gente puede ir a recogerlo cada día, todo el que tenga niños en la escuela. Ese es un tipo de raciones. La otra ración son las que da el plan social de la presidencia a través de las gobernaciones. A eso es lo que se estaba refugiendo. Luisito. Sí, eso es así. Me preocupó mucho ver ayer que el profesor Mígis Martínez, exdirector de la Escuela Paulina de Valenzuela, y quien fue mi profesor, me mandó imágenes, me mandó imágenes de una funda de pan con galletitas para los muchachos que no son de tanda extendida, y los llamaron a los padres para que fueran a buscar una funda de pan, básicamente. Y esto no es posible. Entendemos eso, hay que aclararlo, son diferentes. Termino francés, el de las escuelas, el que se le está dando a los que no son de tanda extendida, pero mandar a la familia a hacer una fila por una funda de pan. Y cierro diciendo, las declaraciones e informaciones que nos daba el gobernador deben de bajar el volumen, muchachos, allá. Él le preguntábamos que qué traen las fundas, y él, ciertamente, nos dice que está recluido porque tiene una dulcecita y está en cuarentena. Pero hay cosas como elementales básicas de información que se deben de llevar a los medios, que uno debe de saberla, y que él, como organizador y quien está dirigiendo todo esto, creo que lo más básico sería saber qué trae cada funda de estas, cómo se harán, él dice que tiene un equipo de gente, pero no sabe siquiera lo que trae la funda, o tal vez no quiso decirlo, porque lo que estamos acostumbrados a ver en ella, las dos libras de arroz, la funda de azúcar, las dos pica-pica, o las dos sardinas, las dos libras de habichuelas. Y esto ha dejado en visto las debilidades que nosotros tenemos. Aquí las políticas nos han estado bien dirigidas. O sea, eso no es algo decente para una familia que, cinco mil raciones, es verdad que es a la medida, porque no estábamos esperando esto. Pero con dos pica-pica, se come por dos días o por tres días. Bueno, miren, lo primero que tú te tienes que preguntar, si está el gobierno con el plan social, planificando una dieta que vaya acorde a estos tiempos. Y si tienen la capacidad pensada, porque fíjate, hace tiempo que uno sabe que el país no cuenta con nutriólogos que puedan definir la canasta o la alimentación del pueblo. En estos tiempos se requiere de que nutriólogos, médicos, indiquen al gobierno cuáles serían los alimentos de mejor manejo y de mejor aprovechamiento para estos días de cuarentena, para que no se necesiten cantidades. Mucho arroz. Mucho arroz. Sí. Amado, ¿cómo fue? Mucho arroz. Para que el arroz no sea en cantidades industriales. Pero nosotros sabemos que hay una deficiencia también en la planificación de esa dieta que se lleva en una funda. Poco o mucho. Es insuficiente. Y nutricionalmente es desfavorable para este momento cuando se requiere de energía, se requiere de vitaminas. No se le está incluyendo vitaminas. Tenemos una llamadita, Francis. Buenos días. Porque me vieran... Sí, Carolina. Permíteme. Porque te escucho siempre perfectamente. Y me frena. Pero es que te estás entendiendo mucho en tu comentario, Francis. Me oye. No soy yo. ¿Cómo es? ¿Aló? Pero, ¿me oyes? Buenos días, no soy yo. Vamos a la llamada. Yo no diré. Vamos a la llamada. Buenos días. Alimento, supuesto. Vamos a la llamada. Así mismo están los amados. Buenos días. De modo porque... Buenos días. No se escucha. Sí, parece que se cayó. Bueno. Bueno. A ver si no se cayó. No se pongan locos y pongan locos a los demás.